Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Mayorga, especialista en redes sociales y con una amplia trayectoria de más de 10 años trabajando detrás de gente súper famosa, celebridades. Y el día de hoy traigo una persona que para mí ha sido muy importante porque nos conocimos en un evento y ella estaba llevando sus empanadas saludables. Y ese día nos conocimos y tuvimos la oportunidad de hablar y me comentó acerca de su emprendimiento que me pareció muy, 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 muy interesante. Y el día de hoy la traigo aquí a este espacio que estoy creando para hablar con mis clientes y con personas que están emprendiendo y que no ha sido fácil y que han tenido que emigrar desde sus países a los Estados Unidos y tienen historias en sus países y vienen a replicar su éxito también en los Estados Unidos y que no ha sido nada fácil. Y a ella le ha tocado muy difícil. Bienvenida, Vero, a este espacio que he creado de Framaga Media, mi canal de YouTube para todo este emprendimiento de todas las personas que quieren emprender en este mundo digital y que les cuesta, no es fácil. Pues aquí está el lente de mi cámara para que te presentes y nos cuentes quién eres tú. Bueno, primero te quiero agradecer porque de verdad que has sido como un ángel porque la verdad que no había visto esta posibilidad y sé que si no entramos al mundo de las redes o el mundo del internet, uno es muy difícil que pueda mostrar su producto. Así que yo estoy muy agradecida de que me hayas ofrecido tu trabajo y que me permitas trabajar de una forma tan relajada, porque no es fácil. Has trabajado con gente muy guau y entonces estoy muy agradecida. Sí, primero que nada te quiero agradecer. Y después quiero contarles que sí, así tal cual como ha dicho Francisco, hemos emigrado mi familia hace dos años. La verdad que no ha sido nada fácil porque uno trae una expectativa y la realidad es totalmente diferente. Y son cuestiones que las personas que han emigrado seguramente estarán de acuerdo conmigo que uno viene con una mochila llena de sueños, uno tiene que sacarse la mochila para caer en la realidad de que eso, que uno viene con un sueño, hay que empezar primero haciendo la estructura. Así que bueno, no ha sido fácil, pero... Verónica, cuéntame un poquito acerca de quién eras tú en Argentina. Bueno, yo en Argentina soy nutricionista, terapéutica, especialista en medicina china. Tengo más de 20 años de trayectoria. Mis pacientes no me van a dejar mentir porque todos los días me escriben, así que estoy muy agradecida también por eso. Y bueno, emigramos porque después de la pandemia la situación en Argentina se hizo mucho más difícil, por lo menos para nosotros como familia. Y vimos la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, que teníamos la posibilidad de hacer un proyecto de inversión. Así que bueno, vinimos con toda una situación. Pero en Argentina he trabajado más de 20 años en San Juan. Nací en Mendoza, pero mi carrera fundamentalmente la hice en mi querido San Juan. Tidali, para ti. Pues bueno, este tema es muy interesante porque también para muchas de las personas que quieren venir a los Estados Unidos a hacer una inversión o cómo pueden venir, pues ya les vamos a ir contando poco a poco lo que Verónica hizo para poder traer su emprendimiento como nutricionista en Argentina y aquí más o menos como una especie de coach que te puede ayudar como lo que me estás ayudando a mí. Hoy vamos a tocar un tema definitivamente que para mí ha sido muy difícil, que es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un tema que nos acompaña. Yo llevo 20 años de profesión y mis 20 años siempre me he enfocado en el tema de la ansiedad. La ansiedad es lo que nos moviliza. En realidad la ansiedad, yo siempre a mis pacientes les digo que es como el no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y la ansiedad por lo general siempre nos está hablando de un futuro y difícilmente nos concentramos en el presente. Esto nos pasa a todos, somos seres humanos. O sea, no es que alguien tiene la varita y que dice no tengo ansiedad. Siempre hay momentos en donde el ser humano tiene estos episodios, pero básicamente en lo que yo me dedico es a trabajar la nutrición, pero primero basándome en las emociones del paciente. Y todos los pacientes lo primero es que yo soy muy ansiosa, es que yo tengo mucha ansiedad. Entonces lo primero es atacar eso, a ver qué es lo que al paciente le genera ansiedad. Por lo general siempre hay patrones de conducta que hacen que esa persona tenga ansiedad ante ciertas situaciones gatillos. Entonces eso lo vamos descubriendo en cada sesión que hacemos mano a mano de sus emociones, cómo se ha sentido el día de hoy, en qué momento tuvo ansiedad y demás. Y en base a eso lo vamos trabajando más desde la parte terapéutica. Cuando la persona reconoce cuáles son los motivos o las acciones que le producen o le generan ansiedad, ahí vamos, voy y le doy la herramienta que puede utilizar para que la ansiedad vaya bajando su, disminuyendo su nivel. Hay muchísimas herramientas para trabajar porque también son muy, muy distintas los niveles de ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad y, por ejemplo, tienen ataques de pánico. Estamos hablando ya de algo más, un episodio bien elevado de ansiedad, pero también hay técnicas que yo le enseño al paciente para poder controlarse. Entonces tenemos la ansiedad normal del día a día, de que me produce ansiedad porque no llego a esto, porque me faltó esto, porque voy tarde, porque... O la ansiedad cuando ya estoy en un periodo de angustia, por ejemplo, de me pasó algo y estoy triste por esta situación. O de repente me despidieron del trabajo, o me separé, o tengo problemas con mi hijo adolescente. Es distinto, o sea, la vida del día a día, chicos. O sea, esto no es algo que estamos todos... Nadie está libre de la ansiedad. El tema es tener herramientas para poder controlar. Yo llevo 20 años trabajando la ansiedad y por supuesto que no también tengo episodios de ansiedad. Lo diferente es que yo ya sé en qué momento lo tengo y trato de aplicar las herramientas que muchas veces me funcionan y otras veces no. Pero hoy cuando llegué me pusiste un café, me pusiste varias torticas y en menos de dos segundos ya me las había comido todas y me dijiste algo que me pareció súper, súper, súper chévere, que yo nunca lo había pensado y la verdad que me puse a pensar y dije, oiga, sí, ¿no? Tiene toda la razón, Verónica. O sea, como que yo a veces siento que como que hago 10 cosas a la vez y no termino haciendo una. Claro, es que nos pasa. Hacemos 10 cosas a la vez y no terminamos ninguna. Entonces, lo primero es darte cuenta porque vos te diste cuenta que estabas ansioso porque fuiste vos el que me lo manifestaste. Entonces yo te dije, claro, porque has llegado y en vez de concentrarte estos tres minutos que iba a demorar tu café, estabas concentrado en el café, en el trabajo que quieres que salga perfecto y en 10 cosas para solucionar mis temas. Entonces lo importante acá es entender que la vida pasa rápido, pero el tiempo lo define uno. Si yo solo tengo tres minutos para tomarme un café, me concentro que esos tres minutos me estoy tomando un café y después de esos tres minutos sigo con lo demás porque si te diste cuenta, el tema de que estabas tratando de solucionarlo, lo solucionaste después. Después. Porque en el momento estabas intentando, estabas tomándote tu café, pero no solucionamos nada porque estabas en 10 cosas al mismo tiempo. Claro, y les voy a contar qué era lo que yo estaba tratando de hacer. Cuando yo trabajo con los clientes, yo trato, lo primero que tengo que hacer es hacer una auditoría sobre sus redes sociales. Entonces le estaba mirando el nombre que ella tiene en su Instagram y no lo podíamos cambiar porque ella tenía atado a su Facebook personal. Entonces al yo tratar de ponerle Verónica Lemus, guión, nutricionista, porque ustedes saben que las redes sociales, el nombre de Instagram funciona como un buscador. Entonces la gente va y busca y dice, y coloca nutricionista, coloca marketing digital y está al lado de tu nombre y te encuentran. A mí me han encontrado muchas veces así. Entonces lo estaba tratando de hacer con ella, pero no me daba y me estaba como frustrando porque nunca me había sucedido. Entonces comencé, mientras estaba tratando de cambiar el nombre, comencé a coger una, dos, tres y me comenzó a dar una ansiedad terrible y yo creo que si me dejan todos los ponquecitos me los como completamente porque el café súper delicioso y me volví muy amante del café y más con esos deliciosos ponquecitos. Entonces eso me generó y me comencé a sentir ansioso, ansioso, ansioso. Y fue cuando yo te dije, me siento ansioso, ¿qué puedo hacer en ese caso? Exacto, pero es que en ese momento lo bueno es que vos ya tenés un motivo o algo a favor, que te diste cuenta que estabas ansioso, porque muchas personas no se dan cuenta que están con toda esta situación ansiosa. Vos lográs detectar, estoy ansioso, ¿qué me está pasando? Bueno, ¿qué te está pasando? Hay una emoción, frustración. Esa frustración de saber que esto que era tan fácil se te estaba complicando, esa frustración te genera como esa situación de que es una, yo sé que sé, no sé por qué no puedo hacerlo. Entonces tu cabeza no estaba en el café, estaba en tratar de solucionar esto. Y el café lo que hacía era tratar de darte esa contención porque nuestro cuerpo es muy, pero muy generoso con nosotros, nos cuida ante todas las emociones que tenemos. La primera ansiedad que nosotros hemos tenido ha sido en nuestro nacimiento, entonces siempre tratamos de canalizar la ansiedad con la boca. ¿Por qué? Porque cuando nuestro primer periodo de estrés fue el nacer y lo único que nos calmó en ese momento fue la teta de la mamá. Luego fuimos creciendo poquito a poquito y si te caías tu mamá para que se te pasara la pena, te daba un caramelo o una galletita o algo. Fuimos creciendo, hasta íbamos al dentista y nos daban algo rico para calmar el miedo. Entonces si vos te pones a pensar, todo viene desde la boca. Entonces, hay personas que comen, hay personas que fuman, hay personas que beben, hay personas que se comen las uñas. Entonces la primera ansiedad está acá, la ansiedad del día a día, del cotidiano. Después tenemos más grados de ansiedad, como te contaba, los ataques de pánico, las palpitaciones, distorsión del lugar donde estoy. Pero estamos hablando de la ansiedad que padecemos todos los seres humanos. Siempre para controlarlo y calmarlo, primero es a través de la boca. El biberón, cuando éramos niños, el dedito que se chupan muchas personas adultas, que se chupa el dedo. Recuerdo que la vez pasada que hicimos la generación de contenido, me contaste algo, que la primera vez que uno tiene ansiedad es por la teta de la mamá. En realidad, no te genera la ansiedad a la teta, sino que el nacimiento es un periodo de estrés terrible para el bebé, porque está en un ambiente totalmente cálido, protegido, y nuestra primera sensación es el salir a la vida, que es algo totalmente nuevo. Recordemos que nosotros a nivel inconsciente, todo esto lo venimos guardando, aunque nadie se acuerda del día de su nacimiento, pero sí está comprobado que ese es el primer día que nosotros sufrimos un estrés. Lo que nos salmó fue la teta de la mamá. Entonces, desde ahí ya queda totalmente grabado en nuestro inconsciente que una forma de sentirme seguro y protegido es a través del contacto de la mamá, pero con la succión, porque eso da mucha dopamina y nos genera esa sensación de placer, más que nada esa sensación de protección, porque la ansiedad está muy relacionada con lo desconocido, por eso te decía anteriormente, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, pero es algo de lo desconocido. ¿Vos recién cuál era la frustración? No sé por qué desconozco el por qué no puedo esto que está... Entonces, era algo desconocido, porque son cosas que por lo general no te suceden porque la mayor parte del tiempo estamos buscando la seguridad. Entonces, la ansiedad a veces se da simplemente, no sé, de repente a mí me genera ansiedad tener que irme de una ciudad a otra, porque yo sé y me he decretado a mí misma que yo me desoriento en todos lados. Entonces, yo ya sé, si tengo que viajar de acá a Miami, yo ya voy ansiosa porque sé yo misma, pero es porque es algo desconocido. Como dice Margarita Pazos, la loca de la casa comienza... La loca de la casa empieza a trabajar. Entonces, lo bueno es detectar qué momentos a mí me generan ansiedad. Entonces, yo, por ejemplo, me siento ansiosa, he aprendido a hacer mis respiraciones, a relajarme, a tener confianza en mí misma, a decir, bueno, a ver, yo sí puedo, obvio. A veces hay situaciones que no las podés controlar porque somos seres humanos, pero uno va teniendo estrategias. A mí, chicos, yo estoy ansiosa y tengo una bolsa de almendras, no queda ninguna. Entonces, pero son periodos en los que uno está pensando en algo que es futurista porque todavía no está ocurriendo. Claro. Y no estoy en el presente. Entonces, una buena forma de ir calmando la ansiedad, la ansiedad se entrena, chicos. Cómo entrenamos los músculos, cómo entrenamos, no sé, todo es un entrenamiento. Yo ojalá pudiera decirte, ay, tenés que meditar, tenés que hacer cinco respiraciones. No, no decir, es que está loca, si lo que menos quiero en ese momento es respirar. Se entrena. ¿Y cómo se entrena? Hablándolo, manifestándolo. Porque muchas personas son ansiosas y no lo quieren confesar. O les da vergüenza en esta época que todo se ha puesto de moda, que ahora todo el mundo tiene ansiedad. Pero es que la ansiedad existe de toda la vida. Lo que pasa es que somos seres ansiosos y a medida de que vamos avanzando en el tiempo, todo es, vos fíjate qué loco, ¿no? Porque se habla mucho de cómo controlar la ansiedad, pero el sistema nos está enseñando a que cada vez tenemos que ser más ansiosos. Mira, haces un pedido por catálogo. Ya Amazon, que si pagas, te llega el otro día. Porque no queremos esperar. No queremos esperar. Todo es por el teléfono, todo es ahora. Todo es al ya. Entonces, cuando tenemos que esperar, nos ponemos más ansiosos. O sea, ahora la ansiedad no es solamente no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, sino que lo que quiero, aunque sepa lo que quiero, quiero que sea en este momento, en este minuto. Entonces, siempre estamos futuristas. O sea, siempre nos estamos haciendo problemas por cosas de mañana. Yo tengo muchas amigas que me dicen, hoy nos escribimos a lo mejor nueve de la mañana de un domingo. Hoy, quién vole, mañana ya es lunes. Entonces, ya hoy se están haciendo problemas de que mañana es lunes y el domingo no lo están disfrutando porque mañana es lunes. Y mañana, quién sabe si vamos a estar. Una cosa que me enseñó una persona que quiero muchísimo, que no la voy a nombrar, porque sé que no le gusta, es que tengo que vivir el día. A día. Sí, pero siempre teniendo presente la muerte. Y no es que yo estoy todo el día pensando en la muerte, que me voy a morir. Pero me gustó mucho lo que me dijo porque me dijo que tenía que vivir en despedida. O sea, como vivir en despedida. O sea, entonces, ¿eso en qué te ayuda? A plantearte, voy a morir. Esto que estoy en este momento, ¿realmente vale la pena que yo me esté amargando este momento? ¿Si me voy a morir? Porque, Francisco, todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie ha normalizado la muerte. Y es lo único que tenemos con certeza que nos vamos a morir. Entonces, eso, tener la muerte tan presente, pero no a modo de miedo, de que me voy a morir. No, me ha llevado a que yo pueda vivir con un poco más de intención. Entonces, ir con más conciencia de que estoy acá en este momento. Y yo les enseño eso a mis hijos. Les digo en las mañanas, para que no estemos con esta ansiedad de... Digo, ¿esto vale la pena que te hagas problema ahora? ¿Vos sabés si vamos a regresar? ¿Tiene sentido esto que estás haciendo? No, la verdad que no. Busquemos la solución. Lo que pasa es que nos han enseñado a concentrarnos en el problema y no en buscar soluciones. Entonces, nos ahogamos en el problema, nos quedamos ahí, damos vueltas y vueltas sobre esa situación y no buscamos la solución. Entonces, la ansiedad, te digo que es un tema que lo podemos hablar horas, 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 porque es un patrón que ya estamos teniendo y se ha normalizado. Entonces, cada vez más es como algo que, a mi parecer, tenemos que seguir trabajando, pero muy conscientes de lo que es el día a día. O sea, yo les puedo hablar un montón porque tengo muchos pacientes que han logrado controlar su ansiedad. En Argentina usaba también la auriculoterapia, que son puntitos en la oreja, para controlar la ansiedad. Pero la ansiedad, básicamente, lo que a mí me interesa es darle herramientas al paciente que pueda utilizar para cuando yo no estoy. ¿Por qué? No sirve de nada que yo tenga un paciente de 20 años conmigo. Significa que no aprendió. Significa que sí o sí depende de alguien que te controle. Entonces, cuando vos ya entendés que la nutrición va más allá de lo que como y lo que no como, y aprendés a manejar tus emociones, como te digo, van a haber días que no las vas a poder manejar. Pero no es lo mismo que en una semana, es toda la semana con ansiedad, a que en una semana tengas uno o dos días de ansiedad, que eso nos puede pasar a cualquiera. Eso me está pasando a mí en este momento, tengo uno o dos días, pero antes yo estaba manejando mis niveles de ansiedad muy bien. Yo practiqué dietas como la dieta keto. Llegué a ti también porque cuando vi tus empanadas, y tus empanadas son empanadas keto, entonces se hizo como muy famosa en las redes sociales todo este tema de la alimentación, de las dietas. Cuando dices dieta, automáticamente pones un nombre y como que te van a suprimir alimentos y vas a tener que hacer algo riguroso. Lo que me gustó de ti fue lo que tú me hablaste acerca de que todo debe ser un balance y la vida debe tener en un balance. Cuéntame un poquito de cómo es el tema de la nutrición en balance. Todo el tema de la nutrición y un balance es algo que yo también he ido aprendiendo con el tiempo. Porque yo cuando empecé este camino fue porque yo de adolescente iba a la nutricionista, te pesaban, no bajabas y la respuesta era ¿qué comiste? No, nada. ¿Estás segura? No le hagas gastar el dinero a tu madre. Las experiencias que yo tuve con las nutricionistas nunca fue agradable en mi época de juventud. Y yo me propuse que yo iba a hacer la versión que yo me iba a dedicar a pensar que esa persona era como yo. Que cuando dice no estoy comiendo, no está comiendo. ¿Por qué no le voy a creer? Habían muchas situaciones que no me parecían. Pero yo también caí en esto de las dietas, de las dietas chicas, chicos o gente. Dieta simplemente es lo que come una persona. Vos podés no hacer dieta, pero es tu dieta porque es lo que vos comes en el día a día. Lo que pasa es que la palabra dieta, antes por ejemplo si tenías una gastroentería y el médico te decía dieta para... Pero en realidad dieta es lo que come cada uno. Después de ahí han aparecido un montón de formas de alimentación que yo las he probado a todas. A todas. Yo he probado la dieta keto y me parece, o sea, es muy buena. Me hizo bajar casi 60 libras porque llegó un momento que estuve en un momento de depresión también. Exacto. Porque, o sea, a veces la gente no dice las cosas y no comunica y tú no te sientes bien en tus relaciones y nadie sabe nada. Entonces tú te comienzas a comer, a comer, a comer, a subir de peso y nunca no estás feliz y tú no eres capaz de decirlo. Hasta el momento que vienen los problemas y ya decides tomar acción y tomar una decisión y separarte de la pareja, ¿ves? Pero nadie sabe que viene sufriendo desde mucho antes de un año, año y medio, casi dos años, ¿ves? Exacto. Entonces eso lo tiene uno arraigado dentro de uno porque no lo dice y uno comienza a comer y yo comenzaba a comer, a comer, a comer y me engordé, me engordé, me engordé a un nivel que llegué en sobrepeso. Exacto. Tensión alta, me dio, ¿cómo se llama? Diabetes, principios de diabetes, la diabetes tipo, y yo revertí todo eso, entrenando, pero ¿qué pasó? He tenido muchas etapas de que subo, bajo, subo, bajo y me volví otra vez y vuelvo y subo a entrenar. Entonces ahí es cuando yo te decía, tengo periodos de ansiedad como hay momentos que no paso por ese tipo de situaciones. Y yo desde mi experiencia, yo a mis pacientes nunca los encasillé en una dieta, nunca. Siempre mi lema fue que aprendan a comer. Más allá de que yo sí me encasillaba en dietas, porque yo entrenaba, a veces hacíamos competencias en CrossFit, mima, ahí voy. Hacíamos competencias y nos sometíamos a un montón de dietas. Pero, no sé si, ¿cómo te puedo explicar? Siempre supe que lo mejor era aprender a comer. Cuando uno hace dietas extremas, si no lo puedo sostener en el tiempo, no sirve. Porque me vuelve a generar lo siguiente, frustración, enojo, porque no lo logro, porque estamos encasillados y somos seres sociales. Nos guste o no nos guste. Van a haber personas que te van a decir, yo no necesito de tener amigos. Yo creo que es verdad, no necesitas tener 10.000 millones de amigos. Pero el tema de sociabilizar en algún momento es necesario para la salud. Si estás en una dieta keto y yo te invito a un cumpleaños, vos, todo lo que tengo para ofrecerte es a raíz de carbohidratos, ¿cómo la vas a pasar? Así de pasaba y pasaba uno como antipático, pasaba uno como que, pero... Sin importar lo que opine el otro, pero en realidad era una guerra interna tuya, porque vos querías comer, pero la otra parte quería continuar con la dieta, es decir, yo puedo, yo me voy a demostrar a mí mismo que lo voy a lograr. No, entonces sí es cierto que los carbohidratos son alimentos antiinflamatorios, son inflamatorios, perdón. Es cierto que pueden traer consecuencias a largo plazo, pero es que ahí está el equilibrio. Está el equilibrio. Si no tenemos equilibrio, y esto te estoy diciendo que lo he aprendido con mi experiencia, porque si bien yo, el tema de la nutrición me ha apasionado siempre, yo también he caído en estos patrones sociales en donde te decían, esto es lo que funciona ahora, entonces vamos, probemos esto que funciona ahora. Y sí, tenías efectos en tu cuerpo, pero la realidad es que no eran sostenibles en el tiempo. Entonces, entendí que lo que yo venía haciendo de años era lo que correspondía, aprender a comer, a no encasillar un alimento como bueno o mayo. ¿Un alimento es malo? Si yo solamente me concentro en ese alimento y no... Francisco, déjame hacer un paréntesis aquí también. Se supone, chicos, que estamos hablando de personas sanas. Si estamos hablando de una persona diabética, estamos hablando de una persona que ya tiene una afección, por supuesto que hay que hacer un orden, un equilibrio en esos alimentos que se le va a incorporar. Pero eso no significa que un diabético no pueda comer banana, que no pueda comer de repente un arroz. Es enseñarle que este alimento, si lo mezclo con este otro alimento y acompaño con este alimento, y no solamente me comí el plato de arroz, los niveles de insulina no tienen por qué dispararse. Pero el tema está en que hay mucha sobreinformación en las redes sociales. Entonces ahora todo el mundo sabe más que vos porque ven las redes sociales. Y lo que te funciona a vos no tiene por qué funcionarme a mí. Entonces de repente yo estoy mirando a un influencer que está con la dieta keto y está divina y está con sus abdominales, y yo me propongo hacer la dieta keto y voy bien y voy bien, pero me invitan al primer cumpleaños que no puedo comer lo que hay, me fruto y si comí. Después me estoy lamentando que por qué no comí, porque siento que no fui lo suficientemente fuerte como para poder frenar. Entonces yo ya no soy como ella, porque ella puede, tiene la fuerza de voluntad y yo no la tengo. No, no, no todo es para todos. Y las redes sociales, Francisco, vos sabes muy bien que te dedicas a esto, no siempre es la verdad. O sea, no siempre, entonces. Sí, eso sí es muy cierto. Y he visto muchos de los casos que rentan casas, rentan carros, muestran resultados de otras personas que no son los de esas personas. Por eso, Vero, mira, yo creé algo y lo he venido, he tenido varias sesiones y me lo enseñó una influenciadora, una investigadora científica con la que trabajé, que yo la quiero mucho porque me enseñó muchas cosas, que es Coco Marche. Y ella siempre me enseñó y ella aplica esto de ser real, no ideal. Exacto, ser real y no ideal. Qué buena esa frase, se la voy a robar a Coco, porque en realidad, mira, hoy por hoy, vos mirás fotos, videos y decís, por favor, qué perfección. Y en realidad es que no existe la persona perfecta. Y podemos ver mucha belleza y la belleza no está solamente en el cuerpo físico, la belleza también está en el interior. Y cuando uno dice, ay, el interior, el interior te da una... Si vos estás trabajando, tu interior está sano, te da un empoderamiento que te puedo asegurar que la persona no te ve si tenés dos kilos más, si tenés dos kilos menos, porque estás tan segura de vos misma o de vos mismo que obvias totalmente todo eso. Mira qué pasa a veces, si me pasa a mí, o sea, soy una persona que tiene una energía muy, 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 muy activa y la gente lo reconoce cuando me ven llegar a los lugares. Y yo ahora estoy tratando de mostrar mi trabajo en los videos que yo hago porque también estoy tratando de enseñar cómo puedes hacer para atraer tu audiencia porque siempre, durante muchos años, estuve como detrás de bambalinas haciéndole videos a gente famosa, ayudándolos, aprendí mucho de todas estas personalidades. Entonces dije hoy, dije, ok, después de que vi lo que te conté que yo veía que alquilaban carros, yo tenía una pareja que compraban las carteras, Chanel, las rentaban, perdón, no las compraban. Y entonces yo veía que nunca las destapaban y yo decía, pero, hey, ¿esto por qué no las destapan como debe ser? Como tú, no, no, porque iban y las devolvían. Entonces solo hacían el video y te regalaba. Ay, mira, te compré la Chanel con mucho cariño. Y cuando después desaparecían las Chanel, los relojes Rolex, él les regalaba a ellas su reloj Rolex y todo, y el carro que tenían y en el que andaban era un carro alquilado. Entonces yo decía, por eso es que a mí ahora me gusta como ser muy selectivo en los clientes con los que trabajo porque tengo como algo dentro de mí y yo hago un curso y yo le enseño a la gente que uno debe ser real y debe ser auténtico en las redes sociales. A mí, mire, me han pasado miles de cosas, ¿sí? A mí me han pasado miles y miles de cosas en este país, pero me he caído y me he vuelto a levantar, dejé que el mundo de Miami me absorbiera, yo tuve problemas de adicciones, alcoholismo, ¿sí? Y salí adelante, pero yo solito, yo solito. Y yo pude salir adelante y cada vez me entré nomás. Eso es lo que vos lo muestras. Claro, es que a mí me pasaron miles de cosas. Mira, Miami es un mundo que el que no lo sabe manejar te absorbe y te puede hasta matar. Y tú no lo sabes, aquí hay gente que vive prácticamente de mostrar lo que no tiene. Totalmente. De andar con relojes falsos, cadenas falsas, o andan en un carro que no pueden pagar y viven en lugares, en una habitación, por ejemplo. Exacto. A mí me ha tocado, yo tuve momentos, recibí mucho dinero, después hice malas inversiones y me quedé en cero. Y tuve que volver otra vez a surgir, Vero, y ha sido difícil y mi emprendimiento es el que me ha mantenido así, ahí, cada vez, cada vez. Y aprendiendo de todas estas personalidades con las que he trabajado, y yo he sido siempre sincero, mira, a mí me pasa esto, yo he sido esto, pero caí en este, me dejé llevar también de personas. Me decían, bueno, vámonos y nos conectamos con la abundancia, pero paga tú la cuenta. Claro, exacto. Entonces, 700, 800 dólares en Sea Spice, en todos estos lugares que dice uno, ¡Wow! Entonces, yo a veces veo los chicos que vienen, por ejemplo, hay un chico que viene de Colombia y muestra eso como la panacea, entonces, eso es lo que le vende a los muchachos colombianos y dice, bueno, eso no es solo Miami, Miami tiene otros lugares totalmente diferentes donde tú la puedes pasar bien sin necesidad de ir a gastarte 800, 1,000, 2,000 dólares, que es como lo que venden en redes sociales, ir a Brickell City Center y tú entrar a las tiendas y decir, mire, es que esto, no, eso no es solo, y hay mucha gente que le toca irse de Miami, tú lo sabes, tú que vives un poco más alejada de lo que es el área metropolitana de Miami, yo vivo en la parte norte, y sabemos cómo la gente trata de impresionar a otros. Exacto. Y nuestra comunidad latina es así. Es así porque... Porque tú la ves a los americanos siendo... No, eso es algo. Siendo eso, eso es algo, claro. Yo veo, por ejemplo, multimillonarios, he trabajado con gente multimillonaria y tú la ves y yo, ¡Wow! ¿Cómo se visten? Sí, tienen buenos carros porque uno no dice que no. Claro. Pero... Viven de una forma totalmente diferente. Totalmente diferente. No aparentan porque no necesitan aparentar, porque ellos mismos saben lo que tienen y no necesitan hacerle saber al otro qué es lo que tienen. Lo que pasa también es que tenemos como esta idealización que el que se viene a los Estados Unidos es el sueño americano, y como que el sueño americano llegaste y... Y de una se te va a dar todo. Y en un día ya tendrías para lanzar. Yo cada vez que hablo con algunas de las personas que quieren venir para los Estados Unidos siempre le digo, me dicen, no, es que yo no voy en busca del sueño americano. No, es que el sueño americano existe, pero hay diferentes sueños americanos. Por ejemplo, el tuyo, ¿cuál es tu sueño americano? O cuál es... Y es como la meta que tú quieres lograr a corto o largo plazo y es ser una nutricionista terapéutica reconocida, poder ayudar a mucha gente. ¿Cuánta gente ayudaste en Argentina? No, no tengo manera de... Es que tú me contabas y yo quedé aterrada. Yo doy hasta 30 pacientes por día, todos los días. Y tengo... En Argentina, no sé si acá, disculpen la ignorancia, el primero de mayo se festeja el Día del Trabajador. Y a mí, todas mis amigas me decían, eh, la primero de mayo. Porque tenía tanta gente para atender por día. Atendía los domingos también, porque habían personas que no podían. Yo viajaba a lugares alejados de la ciudad, donde la gente no tenía acceso de llegar a mí, pero yo sí tenía acceso de llegar a ellos. Y nos pasábamos todo el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche atendiendo gente, atendiendo, atendiendo. Y eso a mí me enorgullece mucho. No digo con esto de que yo sea la mejor, ni mucho menos porque no lo soy, pero sí sé que el cambio está no en lo que como, sino en cómo estoy yo internamente para poder estar, tener una buena relación con la alimentación. Lo digo desde la experiencia, ¿no? Claro. Lo digo desde la experiencia. Y mira que eso es importante lo que tú dices, porque tú sabes de dónde vienes. Yo sé dónde vienes. O sea, corrupción, muchas cosas. Y me da tristeza ver mi pueblo como está en este momento. Pero fue uno de los pueblos donde yo crecí. Yo soy generación X, donde yo jugué al trompo, yo jugué en la rayuela. Mi casa era una casa grande, grande, y tenía árboles, y yo jugaba, saltaba. O sea, yo salíamos al bosque, porque teníamos bosque, íbamos a la laguna con flechas. O sea, nosotros tuvimos... O sea, mi niñez fue espectacular. Ahora yo veo la niñez que ahora se vive. Y todo el mundo como que le entrega la educación a sus hijos a una tableta, sin saber lo negativo que puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque yo veo, por ejemplo, ese juego de Roblox. Entonces, todo el mundo cree que los hijos jugando ese juego están sanos. Y no saben la cantidad de personas que están merodeando a los niños para tratar de sacarle. Entonces, mientras tú les das 50 dólares para que compren una tarjeta, un gift card de Roblox, ¿sabes lo que pasa? Hay gente que te le está diciendo, oye, ¿será que me puedes dar 10 dólares? Y los niños como no saben, entonces le dicen, ah, bueno, listo, yo te regalo 10 dólares. Pero este va cobriendo 10 y 10 acá, 10 acá, y cuando se da cuenta ya se ha robado 2.000 y 3.000 dólares. Yo me acuerdo el hijo de una clienta que el niño le sacó su tarjeta de crédito y ya ni cuenta se dio. Y ellos como no miraban la tarjeta de crédito, cuando un día le llegó, le pusieron un alto en el banco de ella, 3.500 dólares, el hijo se le ha gastado en Roblox. Entonces, imagínate ese tema tan complicado de cómo tiene que estar uno pendiente de lo que los hijos están haciendo, así sea que estén jugando en Roblox. No, claro, claro, sí, lógico. Lo que pasa es que también hay una realidad. Los niños que han nacido en esta era han nacido por la tecnología. Entonces, también yo he hablado con los pediatras de mis hijos que yo tengo hijos pre-adolescente y adolescente y quieren estar todo el día con el celular. Entonces, sí, ellos te dicen, ellos nacieron en esta era. Es como cuando nosotros nacimos, nuestros padres no nos dejaban jugar en la siesta, ¿verdad? La siesta no se salía a la calle, pero queríamos estar todo el día en la calle. Eso era lo que nosotros queríamos. Obviamente que los peligros eran otros. Antes, mi mamá me decía, si un desconocido te dice que te estoy esperando en tal lado, no te digas, porque es mentira. Entonces, ahora es eso. No, dígale que no, dígale que no, no, ahora es eso. Los niños están encerrados en la casa, no salen. Pero ahí hay desconocidos, ahí que le están hablando y tú a veces no te metes ahí. Entonces, yo he hablado con mamás y las mamás me dicen, no, yo, primero yo no lo dejo entrar a otras habitaciones del Roblox, porque ahí hay mundos, hay mundos de mundos, ¿no? Exacto. ¿Sabes lo que a mí me, hablando yo, porque a mí es un tema también que lo estoy trabajando, porque sí, obviamente, yo no soy ajena a la situación y como todo estoy aprendiendo de esto. Entonces, hablando con la pediatra de mis hijos, hablando con mi coach y hablamos bastante y ellas, lo que me ha servido mucho estos últimos días, porque yo había empezado a implementar, te quito el celular para esto, te quito, el tequito genera más ansiedad de que el niño quiera estar. Entonces, es interiorizarme, decir, a ver, ¿qué es eso tan lindo que te llama la atención de este juego? A ver, mostrame, ¿qué es lo que te genera? Y ver de ahí que te puede y vos estar atenta, ¿qué es lo que están jugando? Bueno, mis niños no juegan Roblox, no porque no quieren, sino porque no les ha llamado la atención. No, yo, ahora es colo de mí. Exacto, siempre hay uno o hay otro. Pero, por ejemplo, el otro día, mi hijo más chico, Fabricio, yo le empecé a tomar porque si yo te digo, esto es lo que tienes que hacer, esta herramienta te puede servir, pero esa herramienta la dejás colgada y nunca la utilizás, sabes la, entiendes la herramienta, pero no sabes cómo funciona. Entonces, la empecé a implementar y él me explicó, no mamá, mira, es que haces esto y está bueno porque a mí me dan ganas de ahorrar y entonces le digo, y de ese fuego te estás haciendo. ¿Qué cosas vos pensás que te puede servir en la vida real? Oh, me dice, porque yo si esto lo hiciera en la vida real, yo puedo ahorrar, yo puedo hacer esto y doy lo mejor de mí acá y en qué vos pensás que también puedes dar lo mejor de vos. Y me dice, bueno, en fútbol, porque a él le encanta el fútbol o juega. Como argentino. Como argentino. Entonces, bueno, ayer me dijo, mamá, hice todo lo que vos me dijiste, lo puse de ejemplo en juego que juego con Ángel, que es su amiguito, y me dice, y fui el único que metió gol y ganábamos y que, entonces, ya no soy enemiga del juego, estoy tratando de implementarlo, de estar ahí. Entonces, trato de escucharme a mí, porque hay mucho, todo el mundo te va a decir que está mal el teléfono, que está mal, que los chicos pasen horas en el celular, y yo no soy ajena a eso, yo también siento que se ha perdido lo lindo del mano a mano. Sí, claro. Los chicos vienen a jugar a casa, pero vienen a jugar en línea, y vos decís, por favor, vayan afuera, jueguen en hotel. No. Pero es la nueva generación, entonces, uno lo que puede hacer, que sí está en nuestras manos, y esto va para más. Sí, claro, viene ahorita la Vision Pro, que ya comenzó la gente, pero mira que todo esto, nosotros lo veíamos en las películas. Exacto. Back to the Future, sale, él entra, Marty McFly entra, que está, lo disfrazan como la hija, y él entra con esas gafas, esas gafas, y el pie, no sé qué, y ya, y mira, desde hace cuánto, esa película salió hace, estamos hablando, 25 años. Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Al día de hoy, mira, yo vi eso, y yo me aterré, la verdad, sí me aterré, porque imagínate ahora cómo vamos a hacer, si no almacenamos con el teléfono, ahora cómo vamos a hacer con, porque no nos podemos oponer a la tecnología, ¿no? Porque la tecnología viene, y lo que tú dices es muy cierto, es que hay que estar haciendo el acompañamiento con los hijos, para que ellos puedan entender y poner eso en práctica en su vida diaria. uno termina también fallando, porque nadie tiene, o sea, eso sí, definitivo. La vida es prueba y error. Sí, eso sí, es definitivamente, es revolucionario. Definitivamente. Yo tengo, como todo, es que mira, todo lo que le ha pasado a uno en la vida, nosotros somos emprendedores. Exacto. Y yo hablaba en una oportunidad con alguien y me decía, no, pero es que, ¿por qué siempre uno tiene que perder? Es mejor tener un trabajo fijo, porque usted todos los meses va a recibir algo, entonces, esas llaman la famosa carrera de la rata. Yo no vivo para eso, no serví nunca para eso, porque lo máximo que duré en un trabajo fue un año, no más, no me aguanté más. Exacto. Sí, porque yo siempre pensé, dije, pero ¿por qué voy a trabajar por los sueños de otro? Exacto. ¿Por qué no trabajo por los sueños míos? Y me he equivocado, me he caído, Verónica, que ni te imaginas, pasado necesidades, he tenido que no tener un lugar donde ir a dormir, tener que bañarme con una totuma que llamamos en Colombia, no tener comida, llegar un amigo, o sea, todo esto nos ha pasado aquí, en el emprendimiento, pero si yo hubiera renunciado a lo que yo quiero hacer, yo te lo juro que no estaríamos este día hoy hablando de tu emprendimiento y hacia dónde vas a llegar con tus exitosas empanadas saludables, con tus planes de alimentación, con tus asesorías, como me estás ayudando a mí y que le vas a poder ayudar a mucha gente que nos va a estar viendo porque este canal lo estamos haciendo precisamente para que la gente sea real y que comenten lo que quieren acerca cómo te pueden conocer en las redes sociales, cómo pueden llegar a tu contenido, cómo pueden consumir ese contenido porque ese contenido se ha hecho y se ha creado de una manera orgánica donde ella se muestra tal y cual como es, sin guiones, yo a ella no le pongo absolutamente cero guiones, ella le prendo la cámara y ella comienza con el tema que ella está hablando, por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada del gluten, el gluten lo han satanizado, todos esos temas se van a traer y se van a tratar en tus redes sociales y pues ya les vamos a dejar más contenido para después, ¿para qué? porque si no nos vamos a quedar aquí tres horas hablando de todos estos temas. Estos temas a mí me apasionan tanto así que yo podría estar, no sé, todo el día, 24 horas hablando de todos estos temas, aparte me encanta poder relacionar lo que es la nutrición con el tema del desarrollo personal. Soy una persona que permanentemente estoy tratando de llegar siempre a llegar a la a lo más real de la persona. Acuérdate del mío, lo de la doctora Coco ser real y por eso le puse el nombre a mi curso ser real en redes sociales, cuando estás vendiendo un producto, cuando estás queriendo hacer publicidad, ¿cómo llegas a la gente? Problema, agitación y solución, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que resolvemos? Pero hay mucha gente que quiere hacer el camino corto y ya quiere hacer publicidad y entran a sus redes sociales y dicen uno ¿me estás diciendo en serio que te compre algo si ni siquiera tienes un video de contenido? No, tú no vas a confiar en esa persona. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer con los clientes es creando contenido de valor, de venta, de viralidad. Mira tus videos, cuéntale un poquito a la gente cómo le ha ido a tus videos. Yo la verdad que fui muy agradecida porque primera vez que hago algo así he tenido muchísima repercusión positiva. He recibido, vamos a tener en cuenta que el trabajo que él hace es fantástico porque en realidad yo aunque hubiera querido hacer algo así no me hubiese salido nunca. Por eso es que zapatero a sus zapatos, el que sabe, sabe y el que no, aprende y se deja guiar. Pero fue increíble el crecimiento en 15 días, es increíble el crecimiento que ha tenido mi Instagram. Tengo mucha fe en el trabajo que hace él y tengo mucha fe del contenido de valor que tengo para asesorle. Creo que hoy por hoy en este momento que estamos viviendo necesitamos aterrizar como dijiste muy bien en lo real y... Definitivamente porque es que mira yo te digo algo hay muchas veces que la gente se va por el número de visualizaciones uy él tuvo 25 mil 30 mil pero ahora tú puedes comprar las visualizaciones tú puedes comprar los likes tú puedes comprar todo lo puedes comprar puedes comprar seguidores puedes comprar todo pero yo dejé de publicar mucho tiempo en mis redes sociales y en este momento estoy retomando claro mis alcances están muy bajitos ¿por qué? porque yo he hecho de todo eso en su momento y compré seguidores falsos cuando yo estaba comenzando en mis inicios todas esas malas prácticas las utilicé en algún momento de mi carrera ¿ves? y por eso yo me he dado cuenta y he visto los crecimientos cuando yo comencé a trabajar con mi doctora Coco March ella tenía 250 mil seguidores cuando yo dejé de trabajar con ella llegó a 900 mil seguidores y fue un trabajo duro todos los días ella hace lives teníamos que cortar absolutamente todo para hacer reels también trabajé con Adelgaza 20 que es Ingrid Macker que fue una de mis mentoras que yo siempre lo digo yo aprendí lo que más he aprendido lo aprendí también de ella porque fue ella y su esposo me enseñaron muchísimas cosas de todo este marketing digital por eso es que ella tiene 15 millones de seguidores en Facebook fue de las pioneras que comenzó en este mundo y ahorita pues llegaron miles de influenciadoras como Silvia Araujo está también Sacha Fitness todo eso y crearon emporios exacto con sus redes sociales exacto ¿ves? entonces con eso lo que estamos tratando de lograr contigo es darle una vuelta a lo que dicen unos y otros sino simplemente siendo reales exacto y eso es lo que a mí me gusta de que me has dejado ser real porque no me sirve de nada estar hablando de algo que yo sé que la gente que me conoce sabe que no soy obviamente hablo desde un lugar más profesional yo sé que si estoy entre amigos no hablo así pero me gusta que que la gente me identifique sabiendo que soy la misma persona que no si bien hay mucha gente que me va a conocer ahora y que mucha gente que me está conociendo ahora pero no quiero mantener un personaje quiero ser la persona que soy con mis errores con mis virtudes con lo que tengo para ofrecer así soy yo pero y tú me conoces y la gente que me conoce y la gente que me ve en las redes sociales eso es lo que soy eso es lo que enseño pues bueno hoy se nos acaba el tiempo yo quiero de verdad agradecerte de verdad por dejarme entrar en tu casa también te agradezco por ayudarme en lo que me estás ayudando con el tema de mi alimentación vamos a seguirle contando a la gente acerca de tus planes maravillosos de tus empanadas saludables que tiene unas empanadas saludables espectaculares que son unas empanadas hechas también haces las empanadas keto que las hiciste con tocineta y con carne carne con bacon espectaculares para que todos puedan yo no estoy diciendo que está mal la persona que hace una dieta keto si está y está contenta ¿sabes? que mis empanadas no te van a perjudicar ahora no quieres una dieta keto y estás en una vida regular bueno lo que quiera está a su disposición pero lo que no quiero es tampoco desde mi punto decir esto no sirve lo único que sirve es comer saludable aprender a comer entiendo que hay gente que lleva años y años y años con una filosofía de alimentación y que le funciona y le va bien y está bien pero yo estoy hablando de aquella persona que no puede mantener un absoluto y entonces se entiende que esa persona necesita una incorporación de todo para poder hacer de esto un estilo de vida exactamente y eso es lo que queremos todos lograr tener un balance en nuestras vidas vero nuevamente muchas gracias la pueden seguir a ella como verónica healthy choice aquí le vamos a dejar su instagram para que la sigan para que consuman el contenido porque de verdad está muy bueno que es hecho por ella pues yo estoy detrás de cámaras soy la persona que me encargo de arreglarle su imagen que se vea mejor que llegue de mejor calidad el contenido de ella en audio en luces en video que en próximos videos vamos a estar enseñándoles un poco a la gente cómo pueden llevar su contenido al siguiente nivel y yo sigo también trabajando en el mío porque mi alcance está bien bajo y estoy trabajando porque todo el mundo dice y entra y dice ah no pero este tipo ah mire son 500 visualizaciones ok pero son 500 visualizaciones orgánicas exacto mira cuánta cuántas son 500 personas que te están viendo y están consumiendo tu contenido exacto luego van a ser mil y van a ser mil 500 que pasa ahí sabes la gente deja de hacer contenido y no siguen el proceso y no llega al siguiente nivel por eso es que eso en las redes sociales es la constancia vence lo que la dicha no alcanza y ya vamos a ver los alcances que vamos a tener y de verdad muchas gracias de verdad que rico estar contigo y trabajar contigo de la mano pues a la gente que nos ve vamos a estar haciendo más videos YouTube como este para que le suscríbase a mi canal